y muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno hoy no es un día más hoy es un día bastante especial hoy es domingo el domingo en el que se puede confirmar que cerramos en un punto muy importante para el coin un punto muy importante para todos y además quizás sea el principio de una arrancada de verdad de momento lo que hemos tenido ha sido un lateral subidista como dice mi nieta no pero bueno quizás podamos tener ya ese rebote rebote cuidado rebote que esperamos para un buen colchón mejor colchón de que estamos cogiendo para el otoño aunque bueno ya sabemos que cuando subimos subimos por las escaleras y cuando bajamos bajamos por ascensor bueno dice bono los únicos ideales que vale la pena tener son los que puedes aplicar a la vida diaria y esto es cierto hay mucha gente que bla 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 y al final de lo que supuestamente de lo que supuestamente esos ideales que le han enseñado tan fantásticos no ejecuta ni uno en su vida diaria entonces no los tengas si no lo vas a utilizar no lo vas a usar para qué coño los tienes no vas a ayudar a tu vecino no vas a hacer algo mejor por ti no vas a hacer algo mejor por los estudios no vas a hacer algo mejor por tu país toma por culo cuando hablo de tu país hablo del mundo vamos a dejar de entender tanta frontera tal no yo no soy de esos anti frontera yo creo que sí que la como decía aquel no y si dios hizo los continentes fue para estar ordenado no pero en realidad el tema de las fronteras es todo como muy relativo vale somos ciudadanos del mundo y uno no es solamente donde nace sino también de donde pase en fin el problema con las metas es que si se convierten en lo que hablas y no en lo que logras estás jodido porque hay mucha gente que igual que he dicho antes bla 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 habla demasiado y hace muy poco y de esos creo que todos seguro que conocéis mogollón bueno todos tenemos cuñados eso es seguro y todos somos cuñados también cuidado no vayamos a a el que esté libre de pecado que tire la primera piedra vale pero sí que es cierto es decir muchas veces nos entretenemos demasiado en hablar en la herramienta en como tal en vez de hacer en vez de ejecutar en vez de tirar para adelante en vez de con cojones bueno primero con cabeza cuidado los de los cojones o los covarios cada uno elige lo que quiere bueno pues eso ya es secundario pero sobre todo con esto en fin vamos a dejar de hablar y vamos a ir al grano comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita por favor tenéis por aquí abajo por cierto si queréis seguir nuestras queridas y fantásticas redes sociales los links pues para para ir a discord y todas esas cosas vale y el que quiere ir a mí por el que quiere hacer un curso el mejor curso que existe no es porque sea el mejor curso que existe de trading pues ahí lo tenéis bien y no sólo eso sino lo que más valor tiene la comunidad que lo sepáis bueno últimos días señores últimos días pan de que de las ofertas que tenemos en la web con pues los 12 meses para el canal vip las clases particulares el curso de eurocrito trading indicador de trading es bueno todos los indicadores que tenemos tal el curso el curso que de 1200 está en 957 y si lo compras en dos veces puedes hacerlo en dos paguitos también más cómodo ojo últimos días el que avisa no es traidor es avisador dije que hasta el día 10 porque el día 10 es el cumpleaños de mi nieta chiquirina en su honor evidentemente gracias a ella están estas rebajas de verano y el día 10 es el último día se cierra por completo y por cierto el día 11 si no recuerdo mal se cierran también estos del judín y tienen aquí el contador un poquito judínez entre los 1 y 11 de agosto se celebra la fase extraordinaria por si alguien quiere hacer aportaciones especiales te van a respetar las condiciones de la fase 1 y 2 así que oye chico yo que sé cada uno que haga lo que le salga del mino y por otra parte también en el delta 6 viejos que tengamos un montón de patrocinadores joder eso es bueno que eso quiere decir algo bien hemos hecho el canal en fin bueno pues que tenéis este el depósito de la fortuna este que hasta puedes tener 2.500 dólares de de bonus y es la leche marileche yo he cogido este el de los 100 me manda un 10% y luego cuando metió otros 100 pues resulta que no me dan otro 10% pero bueno lo metí al depósito de la fortuna y bueno pues todo tiene su premio estaba hasta esta vez 30 y es antes de interesante y el tema de opciones la verdad es que va bastante bien por aquí debajo tenéis los links ya cada uno que vaya donde le apetezca a comprar tokens a ir a delta change oa mejor en vez de ir a comprarme un curso a mí qué narices o un indicador o una clase si alguien quiere una clase por ciento va a preguntar si si para ir a dar una clase conmigo es necesario estar en el canal bip o tal no 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 eso es algo completamente libre es decir el que está el canal vive está quien quiere y no está quien quiere quien no quiere ser alumno está evidentemente está el que quiere y si alguien quiere una clase porque una clase no tiene por qué quieren nada más y a lo mejor quiere una clase para decirme perro judío yo que sé qué maldad lo que queráis lo que el cuerpo pida qué maldad bien dicho esto tenemos que decir de vez en cuando mis cosas también porque claro luego la jefa y metida tío es que nunca dices que tienes un curso pues pues lo tengo que decir alguna vez bitcoin bitcoin que estamos ahora estamos a la espera a la espera de que llamas alguien me dijo explica lo de los gaps pues lo de los gaps es lo siguiente y vuelvo a explicarlo y yo de verdad y vuelvo vuelvo a decir lo que digo siempre digo en la comunidad yo digo en los vídeos no hay pregunta tonta hay respuestas tontas vale a ver siempre hay algún gilipollas vale que pregunta estupideces vale pero como norma general si es algo que no de que no conoces algo que tiene que ver con esto es que alguien me pregunta de qué color es la ropa interior que llevas pues eso es una gilipollez no digo yo bueno pues en este caso preguntáis qué narices es el gap cuando nos referimos al gap bien pues vamos a btc1 esto esto es estos son los futuros del cme los futuros de bitcoin de chicago qué pasa con el futuro del bitcoin de chicago que cerraron el viernes por la noche el viernes a las 20 22 a 23 a las 23 00 cierran y cierran en un precio veis han cerrado en 22 mil 975 dolarcillos qué pasa que nosotros ahora mismo estamos en 22 mil 249 es decir 22 mil 249 estamos aquí arriba hay más o menos vale qué significa que si abren ahora este precio la vela no va a estar aquí abajo va a empezar aquí arriba y va a tener un hueco va a tener un agujero importante entonces gap es hueco y eso es el hueco que decimos que tiene que cerrar qué pasa que ahora mismo si veis el precio está tonteando vale y está diciendo subo más según este dibujo vale hizo máximo hizo un mínimo hizo un máximo bueno más o menos a la altura dentro de lo que es una zona de resistencia que tenemos parece ser que quería hacer un mínimo superior al anterior y empezar otra vez a subir eso es lo que parece vale no tiene por qué ser porque igual que hizo aquí bajo subo y luego caigo por pacho bajo subo y luego puede caer por seguir cayendo no sabemos lo que va a hacer vale pero las lo cierto es que se abre ahora mismo le quedan todavía 15 minutos o 16 para abrir pues abrirá con un cap con esta distancia importante qué pasa con los gaps tienen por qué cerrarse no no tienen por qué cerrarse todos pero vamos a ver uno que tenemos muy importante que lo tenemos aquí arriba vale es este vez que está esta apertura y este cierre cerró aquí y abrió aquí y siguió cayendo este es el gap que tenemos en la zona de los 28 mil fijaros que es un hueco que hay entre los 27 mil 375 y los 28 mil 800 aproximadamente yo creo que es posible es bastante progresos probable vale que con este movimiento que estamos haciendo vayamos cerremos el gap toquemos la resistencia y volvamos a caer eso es lo que yo creo en base a eso yo estoy jugando a lo largo del mes de agosto estaría bien que lo hiciera vamos a ampliar este gap vale y bueno pues sería un puntazo porque porque cogeríamos un colchón súper importante súper importante para lo que tiene que venir de tenemos otro gap aquí arriba en la zona de 35 mil pero es que lleguemos ahora ese producto bastante hay gaps por la parte de abajo pues alguna y por ahí en 9.000 pero esperemos si no llegará tanto así que bueno eso es lo que es un gap muchas veces también en la propia bolsa por ejemplo vamos a ir a el tax vamos al dax el dax abre con gaps veis que hay muchos huecos aquí entre medias vale pues por ejemplo aquí tenemos otro hueco el del día 10 de junio al 13 de junio después del fin de semana esto fue viernes el fin de lunes cuando abrió pues abrió aquí abajo pero no tiene por qué ser de viernes vale veis que esto por ejemplo esta vela que hay aquí es del día 28 de junio cerró aquí abajo y pon abrió el día 29 mucho más abajo con un gap tiene que cerrarse no pero bueno el mercado por por lo que sea tiende a hacerlo es más fijaros que veis esta vela es verde y esta vela es superior y sin embargo es roja porque porque cuando abrió abrió mucho más arriba abrió aquí arriba abrió en verde vale de aquí para arriba abrió en verde subió y lo cayó y por eso tenemos ahí es ahora esta siguiente también es roja pesar y está más alto contra porque cerró aquí abajo en 13 mil 181 y abrió aquí en 13 mil 263 entonces genera que la siguiente vela aunque sea roja y aunque esté más arriba es roja también vale esto es algo bastante común en esta vela veis que tenemos una vela verde importantísima vale fijaros que arroja aquí cerró aquí y abrió aquí abajo y fue verde toda la sesión vale pues la siguiente vela a pesar de estar más alta es roja porque porque si cerró aquí abrió aquí arriba con un gap en 12 mil 908 y no hizo más que bajar a lo largo del día vale entonces todo eso son gavs de diario ahí es tremendo y bueno y hay veces que en cinco minutos en velas de de un minuto hay unos gaps brutales vale pero bueno simplemente por aclarar eso que sepáis que esos huecos que se producen en el mercado son los gaps los famosos gaps de los que hablamos y volvamos a bitcoin vamos aquí bitcoin vamos a ponernos en bueno en diario estamos bien en diario vemos que hicimos un canal lateral aunque podíamos seguir estando dentro de él y ahora lo vamos a ver otra manera y ahora a partir de aquí empezamos a acelerarnos un poquito papá veis un toque aquí otro toque aquí hemos llegado más o menos a la zona y ahora parece que quiere ir otra vez a la parte superior la parte superior de toda esta línea de tendencia estaríamos aproximadamente 24.600 que es la zona batir ahora mismo si conseguimos batir esa zona estaría bastante bastante bien en los próximos días esto no deja de ser al acelerarse no deja de convertirse en una cuña ascendente con connotaciones bajistas ya veremos a ver qué es lo que decide hacer al final pero bueno lo importante vamos aquí es aquí tenemos este canal que vamos siguiendo y ahora con esta línea verde y esta otra línea verde pues todo se ha acelerado un poquito vamos a ver hasta qué punto lo hace y ya está si este mismo canal lo largo lo el hongo lo tiro para adelante con él pues vemos que vinimos al 50% hemos estado peleando arriba abajo arriba abajo pues ahora tenemos que ir a la parte superior de ese canal y si vamos a respetar ese canal vamos supondríamos que esta subida hacia arriba sería un fallito y un fallo de la parte inferior hacia la parte superior de un canal significaría una ruptura al alza nos llevaría a cerrar ese gap de los 28 y luego dios dirá ya veremos vale pero todavía no se ha dado eso ni mucho menos porque cal estar en el 50 por ciento de ese canal podemos volver a caer a la zona de 22 vale 21 900 me marca en este punto más o menos pero como sabemos si vamos a caer aquí 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 lo donde no podemos caer es aquí atrás eso es seguro pero bueno en el tiempo más o menos yo que sé o en la línea de tendencia si no la rompemos y empezamos a tontear que de momento parece ser que la queremos romper bueno pues podríamos ir a la zona de 22 interesante vale el aquí hicimos esta falsa ruptura nos vinimos para abajo estamos está tocando una vez hemos tocado otra vez hemos insistiendo toda 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 y de momento hoy estamos en esa zona vale pero claro vuelvo a repetir estamos en 23 mil 240 y se cerró en 29 mil perdón en 23 mil 975 22 mil 975 con lo cual tenemos un gap de 300 dólares que bueno pues que estaría está un poquito más abajo pero aún así el que tiene que cerrar el gap son los futuros no somos nosotros es decir puede hacer una vela de que bajo luego que subo y seguimos subiendo vamos a ver qué es lo que quiere hacer no tiene mala pinta la semana yo creo que todos esperamos tener una semana buena una o dos semanas buenas luego ya veremos de momento si tenemos una semana buena nos podemos pegar con un canto de los dientes estamos llevando un canal bastante bajete desde que hicimos suelo en los 17 mil y pico así que bueno en principio todo bien en principio todo bien pero hay algo que es interesante y que hay que ver y es la dominancia bitcoin nuevamente vuelve a caer ya vimos que tocó ayer vale en la línea que tenía ya marcada de este máximo que hizo aquí esta zona que de máximos era normal que llegase era un objetivo la cuestión es y la gran pregunta el gran intringulis es va a caer hasta la zona de soporte en la que ya ha tocado una dos tres y cuatro veces vendrá a tocar aquí si viene una carrera de aquí a aquí prepararos porque las algo nos van a seguir dando guerra durante todo este tiempo es decir nos van a dar un suspiro importante vale o sea va a estar bien pero también os digo a medida si de realmente pierde esta zona y empieza a acercarse a esta primero yo confirmaría que lo rompe y que vale y después si se acerca aquí mucho 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 yo a partir de aquí ya empiezo a tener bastante ojo pero bueno la cosa está bien y sigue ahí sigue ahí vale si tengamos esperanza en que nos den un poquitito de margen también nos lo daría para bitcoin evidentemente pero a partir de un toque a esta zona muchísimo cuidado con las algo es porque pueden empezar a sufrir otra vez mucho mucho muchísimo fijaros que estamos a una sobreventa en esta zona de la dominancia y ojo no ha tocado muchas veces por debajo de veis como tocó aquí veis como tocó aquí anteriormente vale si pasó un poquito de esa zona pero la línea verde es una zona súper importante súper importante tenerlo muy en cuenta vale a ver qué es lo que quiere hacer en esa zona entre la línea verde y la zona de 30 y a ver qué a ver qué logramos con eso bueno el títer evidentemente pues baja su dominancia a ver si sigue bajando y se termina donde ir a la media de 200 creo que ese más o menos ese margen que nos puede dar porque mirar que ha perdido la de 100 la retesteado y vuelve otra vez a la baja esto es muy importante esto es súper importante vale fijaros cuando perdió la 50 una vela verde para retestear y nos vamos a la baja y ha estado haciendo eso con todas las medias prácticamente es porque es como perdió nuestra línea nitro retesteo y otra vez para abajo y así ha estado con todas sigue es bastante probable de momento es el el dibujo que está haciendo vale que pueda venirse tonteando pues en 12 escalones más a la media de 200 y a partir de ahí otra vez cuidadito 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 que pueden venir unas curvas importantes coincide bastante también la temporalidad con lo que sería el mes de agosto una o dos semanas por lo menos que podemos tener de margen y bueno a partir de ahí qué pasa con el oro plano plano planito de fin de semana pues cargando hay un poquito las pilas a ver si la semana que esta semana que viene ya llegamos a la media de 100 y podemos cerrarlo por otra parte altcoins altcoins y nj el otro día os dije file coin hoy me gusta y nj creo que por lo menos hasta la media de 100 tiene margen y esto que significaría un 14 por ciento aproximadamente vale si me pregunta esto está dentro si yo estoy dentro vale es una respuesta sencilla acabó entre hace poquito a partir de ahí cada uno que salga donde quiera objetivo 1 media 100 objetivo 2 224 objetivo 3 volverse loco y sea la media de 200 que es posible por si la veis contra el bitcoin está súper súper interesante tiene un esquema fantástico el resto de altcoins pues bueno hay un poquito de todo hay bastantes cosas buenas en el mercado los cortos de bitcoin 953 que pierden vela chunga aquí intentó recuperar hoy vela que vuelve a abrazar la vela de ayer con todas le hace sombra completa eso es muy importante muy muy importante quiere decir que podemos empezar la semana con bastante tranquilidad lo que pasa es que yo bueno pues cuando vuelva a tocar aquí va a haber cualquier recorte decir hoy más bien mañana yo creo que tocaremos si podremos irnos para arriba entonces bueno con tendrá una semana un poquito volátil pero dando buenos buenos resultados vale file coin reposando normal después de la resaca que tiene pero en cualquier momento está haciendo bandera en cualquier momento tirará para arriba eso vamos es lo que yo pienso ya me puedo equivocar como me suelo equivocar bastante a menudo como ya sabéis rose 25 por ciento al la toma ya visto y es que tiene un esquema muy parecido al que acabamos de ver en y nj pues eso al loro que es de oro sólo que tiene jota todavía está un poquito más atrás vale los slp es un 13 por ciento anda fíjate fíjate qué locura me dicen que estaba loco cuando decía que iba a perder esta zona tita muy bien 831 sigue avanzando está haciendo una vela fantástica con muchas con muchas de las altcoins atom también link lo está haciendo muy bien es un suelo fantástico muy acomodado por cierto me habéis preguntado alumnos el tema de la distribución acumulación por lo que dije en el vídeo en el jueves que tenemos clase tenemos webinar de alumnos pues pues hablaremos un poquito de la acumulación y la distribución para que veáis un poco pues bueno pues cuando podemos hacerle más caso una cosa u otra y cómo detectarla sobre todo es importante vale bueno xpr muy bien a vax me habéis pedido que viene a varias cosas y una de ellas es a vax y vamos a verla de momento está rompiendo la media de 100 cosa que es objetivo número uno vale igual que lo hemos visto en el caso anterior y en el jota y demás todas están cumpliendo este mismo patrón objetivo número uno media de 100 ahora que puede hacer aquí lo normal es que haga luego una vela un poco más grande y caiga pero yo creo que el objetivo que tenía vax es este máximo relativo con esta zona de soporte que tenemos aquí antiguo antiguo soporte ahora resistencia en la zona de 38 vale vamos a dejarlo por por la por 38 inclusive un poquito más abajo pero depende también mucho la media de 200 y del impulso de mercado yo creo que es que van a van a pasar todas estas zonas que tenemos de antiguos soportes es fíjate o es como aquí aquí la pasó resistencia 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 lo pasó y fue un soporte con lo cual aquí según terminó lo reteste o nos hemos ido abajo pues tendremos que ir a esa zona zona de 38 es lo que yo creo para para a vax principalmente además si hacemos una medición y vemos esta última caída es importante que tuvo a vax y vemos el retroceso que pueda tener de esa caída es ahí de aquí de este punto máximo hasta este punto mínimo vemos que nos está dando un margen aquí entre los 33 65 y los 36 y medio vale coincida más con los máximos relativos anteriores con lo cual me fiaría bastante de esa medición como entre medias del 1 y el 2 tenemos esta zona de resistencia me parece bastante adecuada la última el último retroceso que ha tenido que es este de aquí vale vale este máximo con este mínimo vale nos da una zona muy similar para el tp 1 y el tp 2 nos lo da en pleno en plena resistencia con lo cual me coincide bastante bastante bien vamos a ver qué tal se comporta de momento muy muy bien y sigue adelante también me habéis pedido bnb vamos a ponerlo por símbolo porque si no lo voy a encontrar y que tenemos para aquí y la que viene está la cosa de cardano 4% bnb tacata bueno bnb es de las que más adelantadas están veis que ya hizo pasó 50 volvió a retestear pasó 100 volvió a retestear llega a 200 para estar llegando objetivo objetivo en principio para mí son los 335 aproximadamente vale además tenemos esta línea de tendencia que viene aquí vale pues que viene un toque dos toques tres toques ven creéis que la va a pasar la primera yo creo que no yo creo que aquí puede tener un brazo puede tener un cabezón y hacer aquí otro hombrito vale venirse otra vez a la zona del tp 1 a más o menos 271 a lo hace más arriba le hacen 23 85 no lo sé para luego intentar romperlo pero tal y como está el mercado tampoco me extrañaría de todas formas fijaros que coincide esto antiguo soporte cara resistencia vale vamos a marcarlo como resistencia palas coincide con que pues con llegar a una llegada a una sobre 20 compra importante con lo cual tendrá que parar reposar un poquito y luego ese para arriba lo veo de momento bien bien pero claro que estamos llegando a una resistencia más una confluencia importante resistencia horizontal resistencia dinámica con la media 200 resistencia con la línea de tendencia joder cuando ves un muro y a medida que te acercas cada vez es más grande y tiene más problemas pues lo más probable es que llegues aquí toques y digas de casa y me voy para abajo mejor volvo meter la cabeza vale eso es lo que más probable que pueda pasar y ya te digo el retroceso creo mi humilde opinión pues que debería hacer si aquí hizo un hombrito todo esto es una cabezota puede hacer otro hombrito y se para arriba máximo para mí estaría en los 268 y al menos debería llegar a los 285 con la con la con el hombrito si le hacemos un fibo que además te podemos tener una dos tres cuatro está haciendo la quinta onda base a base está son son de son de libro veis tenemos una dos tres cuatro cinco o sea yo soy muy malo con las ondas vale pero ojo de cinco ondas hay ahí luego ya lo que tenga por dentro si cumple con él ya no cumple con él y todo eso ya a mí me la pela pero hay cinco ondas por otra parte si medimos de este último arranque que hay aquí vale y vemos el posible retroceso pues nos está dando el golden pocket justo ahí en las 273 más o menos la zona que hemos hablado de la parte superior del tp1 como poco vale se nos hemos dicho 285 que nos coincide entre casi 50 por ciento 284 50 por ciento vale sí que bastante bastante bien qué más tenemos por ahí pues poco más no me he pedido más pues no hay nada más así que no vamos a enrollarnos que es domingo 23 273 vamos a ponernos en una hora a ver cómo se ve la vela hemos roto fijaros vale detalle importante subimos llegamos a la media de 200 en una hora vale para que veáis pequeños detalles luego tenemos un retroceso en el cual baja el volumen vale volvemos y rompemos la media de 200 y ha subido el volumen pero tampoco es que haya subido mucho es decir está diciendo si voy a romperlo pero todavía no está muy convencido vamos a ver qué narices pasa con esta vela porque es probable que vengamos atrás vengamos a la media de 50 al menos o incluso inclusive a la de 100 23.050 porque porque pasamos aquí volvimos atrás atrás no sé pero más que está el mercado muy fuerte el problema es que está muy fuerte y si dejamos un gap abajo tampoco pasa nada porque tenemos que volver a bajar y romper la zona de 23 500 23 600 no va a ser tan sencillo y también son velas pequeñitas de momento vamos a ver cómo crecen y cómo evolucionan pero de momento no está la cosa muy allá vale acabamos de abrir los futuros del cme pero qué pasa que como tenemos un delay si nos ponemos aquí encima vemos que tenemos una de y nos dice las cotizaciones llevan un retraso de 10 minutos mi retraso es más grande eso es seguro entonces bueno vamos a esperar y a partir de las 11 y cuarto 11 y media podemos empezar a ver el movimiento real de mercado que pueda llevar puede ser ahora mismo que tengamos una vela de este tipo y de repente nos hace una vela roja que nos abraza todo esto baja recoger lo que da a recoger abajo y tira para arriba simplemente tener paciencia de esperar ese momento así que poco más que decir chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un poquito de liguez para si le da por bajar y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y y y y